Ok, vamos a medir la máquina del cliente Pixel, una 3 metros 20A, ok, aquí Nacho me va a ayudar, vamos a sacar el enchufe, por favor apunta acá el enchufe que es de printer, y la vamos a sacarle para medir. Tenemos lo que es tierra, línea y neutro, ok, vamos a colocarlo ahora acá, y vamos a poner neutro, y línea, y ahí nos está dando 109 voltios, ok, luego vamos a agarrar y vamos a medir línea con neutro, con tierra, perdón, ok, ahí nos está dando 102 voltios, ahora vamos a medir tierra con neutro, ¿cuánto nos da César? 213. Ok, si vemos por acá, aquí que es lo que dice César, y 130 voltios, ok, esta máquina trabaja con 110 voltios, ok, entonces, este, aquí ya lo tenemos mal. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a medir la entrada del UPS, la entrada del UPS, ok, esta es la entrada del UPS, línea, neutro y tierra, línea con neutro, línea con neutro, ¿cuánto mide? 2B, ahora línea con tierra, ok, 230 y ahora línea, tierra con neutro, este está bien, ok, perfecto, este es del UPS, y el otro que hemos medido es del 30, ahí vamos a ver.